Es solo Un cariño muy cariño Cuántate a mi amor y no sé qué Un día que el río me contesta Cuando pregunto a mi amor y mi mujer Y no puedo olvidarte Desde la noche, desde la noche Cuando pregunto a mi amor y mi mujer Sombras que el perferro Solo me ponen ventando a mi ¡Viva! 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 ¡Viva!